En Jallalía, Carlos Hernández anunció la reapertura de varios comedores para personas mayores en la ciudad. Desde el Centro Goodlet, Adriana Navarro. Nos amplía adelante, Adriana. Muy buenas, así es. Aquí me tienen un día muy alegre para los residentes de Jallalía, ya que después de estos difíciles tiempos de la pandemia, abrieron los comedores para ellos. El lugar ideal para socializar y pasar un buen tiempo entre amigos. ¡Jallalía! ¡Una, dos, tres! ¡Eso es un alimento para el alma! Felices y emocionados, residentes mayores de Jallalía acudieron a la reapertura del comedor en el Centro para Adultos Goodlet. Muy contenta, muy contenta. ¿Por qué? Por esto mismo, porque estamos reunidos todos los que estábamos antes, muchas. Estamos hoy abriendo cinco de nuestros comedores, faltan tres más y queríamos hacerlo de una forma correcta. Por eso todavía estamos mirando las distancias. El alcalde de Jallalía, acompañado de varios concejales, resaltó además la importancia de reabrir los comedores después de estos difíciles tiempos de pandemia, donde muchos de los residentes se quedaron encerrados en sus casas sin posibilidad de socializar con sus amigos. Ellos han sido los más afectados por esta pandemia. Un año y medio, aunque las comidas se estaban llevando a las casas, no es lo mismo. Y esta parte social se extrañaba mucho. Llevábamos un año y tres meses sin tener contacto casi nada más que con la familia. Y entonces, pues, es muy emotivo. Está emocionado. ¿Usted se ha emocionado de ver a sus amistades? Mucho. El reencuentro ha sido maravilloso porque más de un año no hemos compartido. Aquí nos reunimos como si fuésemos familia, sobre todo las personas que vivimos solas. Para nosotros ha sido muy duro. Precisamente, el centro para adultos Goodlet fue remodelado recientemente con un costo de 500.000 dólares. Aquí se hizo una inversión de medio millón de dólares de fondos del Estado que se pudieron traer hace un año y medio atrás. Y en este tiempo que estuvo cerrado esto, que es lo único positivo, se pudo hacer esta remodelación total de este edificio. En total, 2.000 residentes de Jaya Lía se benefician de este programa de comedores de la ciudad, donde además de comer, realizan actividades, ejercicios y juegan al dominó. Era para los niños como familias y jugar mucho. Tenéis muchas actividades y todo. Sobre todo, los niños y familias. Actividades que irán reabriendo progresivamente. También anunciaron que desde hoy abrirá los programas de verano en los parques de la ciudad. Una buena noticia para todos, especialmente para los padres de niños y adolescentes que ya están en sus vacaciones de verano. Y le recordamos que todavía faltan por abrir tres comedores más en la ciudad de Jaya Lía. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.